¡Es momento del fútbol femenil! Siento que ha pasado tanto tiempo y qué placer reunirnos. ¡El remate va para adentro! ¡Cállala contigo! Creo que hoy es cuando más ha inventado el recurso de media distancia. Tomémonos un minuto para reconocer lo que hace Monchi sobre la banda. ¡El América es campeón del fútbol mexicano! ¡Cállala contigo! ¡Cállala contigo! Pero hoy quieren empezar a sumar frente a un equipo al que sería posible vencer. Los dos lo piensan y eso podría traer un buen espectáculo los próximos 90 minutos. Los saluda con mucho gusto, como siempre, Sara Cetuna. Y tengo más gusto todavía de estar junto con Iliana Dávila y Ramón Aranza. Mi querida Ile, ¿cómo estás? Querida Sara, tanto tiempo sin verte a ti y a Ramón, pero vamos a disfrutar de un domingo de fútbol aquí en Ecaxa, como bien lo dices, contra Puebla. Dos equipos que les surge tener esos puntos.